Ese día nos dieron un mandato, uno que asumimos y juramos que cumpliríamos, el de cambiar nuestro país, pero esta vez de verdad. Cuando las transformaciones no son cosméticas, hay que cortar los problemas de raíz. Puede que tengamos dolor, temor, preocupación y dificultades. Muchas veces hasta podemos sentir que es difícil seguir adelante. Vimos como algo normal que el rico siempre se hiciera más rico que el pobre siempre se hiciera más pobre. Crecieron no solo con carencias, sino que le faltaba casi todo. Incluso la mayoría de cosas que en otros países forman parte de lo más básico y de hace décadas están garantizadas. Generaciones enteras nacieron y murieron sin acceso a la salud. Un país donde la educación era un privilegio. Solo imagínense, desde que nace un bebé y llora al nacer hasta que da el anciano el último suspiro. Toda una vida entera, todas esas vidas enteras. Y durante todo ese tiempo nada cambió. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces se preguntaron si en nuestro país valía la pena? En algún momento de nuestra vida, todos nos lo preguntamos. En algún momento de nuestra historia, nuestro país se lo preguntó. Esta es la primera vez que realmente tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos. De romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo. No logramos cambiar el sistema político formal. Suena poco, pero no es poco. Y lo hicimos sin derramar sangre en una guerra, como lo hicieron los dos partidos que están ahí en esa esquina. No voy a venir a mentirles, a pintarles un país perfecto y sin problemas. Nos hace falta muchísimo por hacer. Nuestra gente todavía tiene hambre. Nuestra gente todavía necesita empleos. Nuestra gente necesita pensiones justas. Han pasado apenas dos años en un país que lleva doscientos años viviendo igual. No estamos construyendo una democracia falsa, como la que instauraron las fuerzas del estatus quo. O se puede llamar democracia un sistema que permitió a un expresidente, blindado por sus apellidos y la oligarquía, despojar al pueblo de sus tierras, de su banca, de sus semillas, y que además nos vendiera las medicinas con sobreprecio. Se le puede llamar democracia un sistema que privatizó todo. Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica y hasta la seguridad. Con los años, el Estado amplificó los problemas de muchos para poder mantener e incrementar los beneficios y los privilegios de unos pocos. A eso le llamaban democracia, pero en realidad es cinismo y hipocresía. Durante doscientos años, la democracia fue una pantomima. Todo era un teatro. Teníamos elecciones, sí, pero cuando los políticos llegaban al poder, se les olvidaba el pueblo. Y a la hora de pedir de nuevo el voto en las siguientes elecciones, venían las mentiras y las falsas promesas otra vez. Así funcionaba el sistema. Sí, ese mismo sistema que algunos todavía defienden, que algunos todavía nos exigen que volvamos a él. A ellos nunca les importó la gente, solo les importaban los votos. A ellos les digo, sigan reclamando por ese sistema que veía en nuestro país como su finca. Y a nuestra gente como sus peones, sigan rasgándose las vestiduras. En nuestro país, siempre hubo un grupo de poder detrás de los gobiernos, o estoy mintiendo. Un gobierno invisible detrás, que nadie eligió. Lo vimos con la derecha, que tenía detrás a la oligarquía. Y lo vimos con la izquierda, que supuestamente venía del pueblo y terminó sirviendo a la misma oligarquía. Esa oligarquía todavía tiene mucho poder, porque aún controla el aparato ideológico del Estado. El aparato ideológico siempre ha sido hipócrita, pero no por eso no es poderoso. Ahora, haciendo uso de él, hacen creer que deberíamos regresar a como era antes. O sea que antes estábamos bien. Íbamos en el camino correcto en la seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Claro que no. Por tantos años, ese aparato ideológico nos hizo creer que hay dos tipos de seres humanos. El que vale algo y el que no. El que merece justicia y el que no. Por eso la anterior sala de los constitucionales daba resoluciones expresas en 24 horas a unos, y tardaban 20 años sin resolver a otros. Detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía. No hay juntas militares, y mucho menos una comandancia guerrillera, dándole órdenes y diciéndole lo que tiene que hacer, como todos los presidentes anteriores. Este gobernante que ustedes ven acá, sí tiene un grupo de poder detrás de él. Pero ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño. Algunas personas que ahora me escuchan están en contra del gobierno. Es un país libre. Tienen derecho a no estar de acuerdo con el gobierno. Pero no se pongan en contra de lo que estamos logrando para mejorar nuestro país. Y pensar que en medio de este evento hay gente que empezó a decir falsedades, y otros a difundirlas, incluyendo medios de comunicación que algunos los toman como referencia a nivel internacional. Con tal de ver que fallemos, hay personas mezquinas que son capaces de inventar lo que sea, y dañar algo que más que un logro nuestro o del gobierno, es un triunfo para el país. Es un triunfo para todos. Tenemos que decidir liberarnos del yugo de los poderes fácticos, que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre, y siguen intentando dominar nuestro país. Si bien la oligarquía ya no está detrás del presidente, ni detrás del gobierno dando órdenes, siempre está ahí, luchando, peleando por controlar el Estado. Les molesta que las grandes decisiones del país ya no se tomen en sus salas de conferencia y en sus despachos, como antes. Por tantos años, ellos gobernaron todo. El 1 de junio de 2019 dejaron de tener un presidente que hacía lo que ellos decían, pero siguieron teniendo la asamblea, siguieron teniendo la sala de lo constitucional, los medios de comunicación y todo el aparato ideológico del Estado. Todo para detener a ese presidente que ya no seguía sus órdenes. Por eso tuvimos una época de conflictos entre los tres poderes del Estado, sin precedentes en la historia de nuestro país. Dicen que firmé 65 vetos y que tengo el récord más alto de vetos. Posiblemente fue porque nos evitamos 65 camionadas de maletines negros para comprar esos votos que están ahí y que antes estaban en todo el salón legislativo. El conflicto entre poderes del Estado era tanto que incluso durante el pico más alto de la pandemia, el poder judicial de manera arbitraria, ilegal y rayando en lo absurdo, le dio poderes especiales a la asamblea legislativa para actuar como órgano ejecutivo. Y que fueran ellos quienes decidieran las medidas a tomar en la pandemia. En esta asamblea intentaron numerosas veces decidir las medidas sanitarias para combatir el virus. Decidieron que iban a controlar nuestro país desde el poder judicial, desde la sala de lo constitucional, desde el ministerio público, desde la fiscalía. Pero el pueblo, a través de sus representantes, desbarató su plan. Y el 1 de mayo perdieron también la sala de lo constitucional y la fiscalía. Por primera vez, por primera vez en 200 años, la oligarquía perdió su última oportunidad de controlar el poder formal en nuestro país. Por primera vez en 200 años, no tuvieron otra opción más que salir por primera vez a dar la cara. Ya no pueden gobernar desde atrás del poder ejecutivo. Ya no pueden gobernar desde atrás del poder legislativo. Ya no pueden gobernar desde atrás de la sala de lo constitucional. Ya no pueden gobernar desde las sombras. Tuvieron que salir a dar la cara, a pelear por el poder con su aparato ideológico. Desde sus fundaciones, sus tanques de pensamiento y sus ONGs, o ahora como le dicen, OSCs. Pero que los poderes fácticos ahora estén dando la cara a plena luz del día y con poderosos apoyos nacionales e internacionales, nos demuestra la importancia de nuestro quinto paso. La batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico. Y la defensa total que nuestro país ha conquistado en estos dos años. No vamos a volver atrás. Nuestro país no está dividido como muchos quieren hacer creer. No está polarizado como los grupos le venden exitosamente a una parte de la comunidad internacional. Nuestro país no está polarizado con ellos. Dividido literalmente a muerte entre la izquierda y la derecha. Y lo pongo entre comillas porque ni ellos se la creen. Engañados por ideologías, por personas que ni ellos creían en ellas. Nuestro país no está polarizado ni dividido. Todo lo contrario, por primera vez está unido. La mayoría de salvadoreños no compiten con la voz que ellos tienen, a pesar de ser la inmensa mayoría. Porque además, controlan la mayoría de medios de comunicación y principalmente, como les dije antes, el aparato ideológico. Que aún domina parte de nuestra forma de pensar. Somos pequeños, sí. Pero ¿qué tiene de malo soñar con ser grandes en las cosas que realmente importan? ¿Por qué no podemos lograrlo nosotros también? Muchas veces nos ha tocado y nos tocará tomar decisiones con las que no todos van a estar de acuerdo. Pero ese es nuestro derecho, aunque algunos se incomoden. Gracias. Gracias. Gracias.